Ahora a todos les voy a decir cómo pueden invitar a todos sus amigos para que se agreguen a la página de Bazar Santo Domingo, es muy fácil se van a donde dice buscar, ponen el nombre una vez que lo localizan, nos vamos a la página entramos a la página y bajamos justamente en esta barrita donde dice comunidad, entramos y aquí dice invitar amigos, seleccionamos invitar amigos y le damos aquí en la parte de arriba donde dice seleccionar todos seleccionamos y enviar invitaciones así de sencillo, me pueden ayudar para que más gente conozca este proyecto y así nos ayudamos todos a que conozcan sus productos y todo lo que la página tiene para todos ellos muchas gracias, cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!